Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y orilla y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Río de botellas de champán, de la copa al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada, que no sea contigo